La justicia entrerriana incorpora las subastas electrónicas. La medida implementada por el Superior Tribunal de Justicia es una decisión de política pública que apuesta al éxito en los procesos judiciales. Se suman nuevas tecnologías para ampliar la llegada a la ciudadanía, modernizando el sistema de justicia. Si querés participar de las subastas electrónicas, ingresá a la página del Poder Judicial de Entre Ríos y registrate en subastas.justentrerios.gov.ar